Rusia prohibirá las criptomonedas como medida para proteger el rublo. El gobierno ruso prohíbe las criptomonedas, incluida Bitcoin, en su jurisdicción. El presidente del Comité del Mercado Financiero de la Duma Estatal dijo que la prohibición se impondrá a todas las criptomonedas. El plan prohibirá la organización de la circulación de criptomonedas y solo legalizará los activos digitales emitidos en la jurisdicción rusa. Anteriormente, un grupo de la Duma Estatal presentó a la Cámara bajo un proyecto de ley sobre la regulación de las actividades mineras que proponían prohibir la organización y circulación de monedas digitales en Rusia. Documento presentado por la Duma Estatal, encabezado por el presidente, sugiere que se harán excepciones solo para los mineros de monedas digitales, los pools de minería y los proyectos de prueba encargados exclusivamente por el Banco Central. Según Anatoly Aksakobo, la decisión ya ha sido adoptada. No se espera cambios en los próximos días. Estamos hablando de una prohibición de la transacción con Bitcoin y otras criptomonedas. Se permitirán los activos financieros digitales emitidos en jurisdicción rusa, como los rublos digitales. La necesidad de una prohibición se debe al hecho de que hoy en día la criptomoneda es una cuasimoneda que reemplaza al rublo en el país. Sin embargo, solo el rublo cumple la misión de unidad monetaria. Razón por la cual se toma esta decisión. A partir del 1 de septiembre entrará en vigor la prohibición. El mercado de las criptomonedas en general están experimentando batallas regulatorias desde todos los rincones y los últimos intentos de regulación de Rusia, sin duda, tendrán un gran impacto en el panorama de las criptomonedas. Los sentimientos del equipo sugieren que Bitcoin y otras criptomonedas son solo cuasimonedas que pueden liquidarse fácilmente. Aunque está motivada por la necesidad de proteger el rublo, la medida puede tener un mayor impacto en las transacciones transfronterizas. Los funcionarios rusos han utilizado ocasionalmente criptomonedas en el pasado para compras militares cruciales. Se sabe que las criptomonedas ofrecen transacciones transfronterizas sencillas con un escrutinio limitado por parte de las principales instituciones financieras que a menudo se inclinan a tomar partido político en la política internacional. Las criptomonedas se han convertido en un gran parte de los acuerdos gubernamentales de Rusia. En retrospectiva, el ministro de Finanzas defiende una actitud más indulgente con las criptomonedas que permitan transacciones tanto nacionales como internacionales. A pesar de los comentarios sobre las criptomonedas y la posición del gobierno ruso, algunos funcionarios gubernamentales tienen puntos de vista diferentes sobre el asunto y defienden un enfoque más inclusivo para la regulación de las criptomonedas. Elviria Navi Uyina, directora del Banco de Rusia, también expresó la necesidad de probar y experimentar con criptomonedas para acuerdos internacionales.